Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar kill ¡¡¡¡MING술� n's 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 n't n's i n's ¡Gracias!